Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay de Call of Duty World War 2 Y nos encontramos en un duelo por equipos, en este caso con una bonita STG Y nada, vamos a ver si podemos hacer algo por ahí Mis saludos a la gente recién incorporada del día de ayer, a mi izquierda Ya sabéis, día tras día, el que vaya llegando, que vaya comentando en el gameplay Así que nada, si eres nuevo y estás por aquí, pues simplemente tienes que decir Talent tío, me gusta el canal o algo, o yo que sé, o que me suscribo, ¿vale? Y yo ya te meteré en la lista para que salgas en los saludos del video de mañana Con lo cual por aquí, cositas nuevas que habréis visto Pues nada, que el video hoy se está subiendo un poquito más tarde Y eso significa que he estado toda la tarde ocupado haciendo ese intro aparentemente maravilloso Que os habéis encontrado en el video de hoy Así que nada, pues si os ha molado tío, me gustaría saberlo ¿Qué opináis? ¿Qué le meteríais? ¿Qué modificaríais? ¿Qué canción utilizaréis? ¿Pull up de trigger o X o...? Vete tú a saber tío, yo que sé, quiero ideas, quiero ideas vuestras Porque realmente lo de la música se puede cambiar en cualquier momento Y cada vez que me dé la gana Siempre y cuando esté dentro del copyright de la plataforma Con lo cual, señor YouTube, yo te agradecería Que compreses una licencia con el Spotify, por ejemplo, ¿sabes? Y que permitiese elegir todo lo que tú tuvieses por ahí Siempre y cuando tú tuvieses Spotify o cualquier historia de esas, tío ¿Os imagináis? Sería una locura Sería una locura que beneficiaría a muchísima gente, tío ¿Por qué? Pues porque un canal con música, tío Es... Es... La música es vida, ¿sabes? La música es vida y está clarísimo Que en este Call of Duty es completamente imposible Hacerse una doble cara a cara Claro que sí, hombre Venga, vámonos por aquí Cuando os encontréis a dos de frente Opt-up a uno, tío Ya está, sí Ojo, esa me la como yo, tío Me la como yo Y además estoy con mi compañero, tío Vale, pues nada Pues me he salvado, tío Lo que me está pegando aquí son unos lagazos Que no son para nada normales Y no lo entiendo yo muy bien, compañero Me has asustado, ¿eh, compañero? Me has asustado porque Estaba escuchando pasos, ¿sabes? Y yo, madre mía, tío Pero si te estaba haciendo pre-falla, hombre En el marco de la puerta, tío ¿Qué me estás contando? Compainer Compainero Venga, vámonos por aquí Estará la ventana, ¿no? Como siempre, tío Tras la ventana Tras la ventana Yo en la ventana no veo a nadie Y el otro pavete Otro pavete estará viniendo por aquí Claro que sí, hombre Señor francotiradores No te preocupes, Timón No te preocupes Lo tenemos arriba, ¿eh? Timón, ten cuidado Timón, ten cuidado Señor Timón, ten cuidado Timón Qué buena, loco Qué buen KS, eh, señor Timón, loco Venga, vamos a meterle a esa respawn Un par de huevos ¡Huevos! Claro, pues eso es lo que pasa Si te metes a un respawn En que la peña te nace In the head Ten cuidado, compañero Que te has equivocado de sitio Vale, vale No hay confianza, eh Confianza cero Vale, 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 vale Madre mía Qué manera de tocar los huevos A mi compañero Estaval ¿Por qué? Pues yo me he metido aquí Y la gente ahora mismo Les estarán haciendo la espalda Y dirán ¿Quién ha sido el tonto Que se ha metido? Y claro, nos están haciendo por la espalda Nos están partiendo el hocico a todos Y nada, pues Me siento un poco responsable Me siento un poco responsable, tío No debería venir por aquí, eh ¡Ay! ¡Oh, va! ¡Oh, va! Eso sí que no me lo esperaba, chaval De cara a un hombre Yo digo, me va a caer la bomba encima O aquí, ¿sabes? Van a pasar cosas maravillosas Pero no, tío Simplemente Apareció una persona En la cara Pero vamos a ver, tío Pero, de verdad Siete balas para matar a esa persona, tío ¿Lo veis? ¿Lo veis? Normal Yo no lo veo normal, tío Ni ahora, ni en este Call of Duty Ni en ningún otro, tío Porque esto es Call of Duty Y aquí se supone que matas de tres, tío ¿Eh? ¿Me estás contando? De verdad Eso ha sido un canteo Eso ha sido muy Eso ha sido muy bestia, eh Eso ha sido muy Hay cosas que no tienen excusas, tío Y esa, por ejemplo, no tiene excusas Señor de Call of Duty, tío Ahí te has colado, ¿eh? Ahí te has colado, señor de Call of Duty Toma, compañero Eso para vosotros Dadle un buen uso A esa herramienta maravillosa Que se llama UAV ¿Dónde está el enemigo ahí? Claro que sí, loco Pues el enemigo está detrás de una piedra ¿Por qué? Pues porque sabe Que antes le he tenido que meter Ojo, hay peña aquí, eh Hay peña aquí, además Bastante Vale, vale, vale A ver si mi compañero ha nacido aquí Con lo cual esto ya Tiene que estar un poquito más limpio, ¿no? Tiene que estar un poquito más limpio Vamos a ver si podemos Lanzar esto aquí Ahí estamos Ahí estamos Vamos a pillarle el respawn con esto Tenemos a Una persona inmortal por allí ¿Vale? ¿Tenemos una persona inmortal? Claro que sí Vale, mis compañeros me siguen tapando aquí la posición ¿No? Vale Vale, 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 vale Esta persona aquí está vendidísima Ojo que nos hacemos Nos hacemos la doble Claro que sí, hombre Claro que sí Vale, loquete ¿Nos movemos o qué? ¿Volvemos otra vez a la zona de respawn o no? No, tío Vámonos por aquí Vámonos por aquí Ojo Yo digo Mi compañero se ha partido una pierna, ¿sabes? Oye, he escuchado a alguien que se ha tirado por una ventana Vale Vamos por delante del marcador, ¿eh? Hemos empezado así un poquillo chunguete Pero, oye, parece que el equipo Tenemos a gente Tenemos a gente moviéndose por aquí Madre mía Madre mía Lo he pasado mal ahí, ¿eh? Oh Necesito Necesito balas, tío O algo Bueno, más que balas Necesitaría un arma, tío ¿Esto qué es, tío? No sé, pero seguro que mata No sé lo que es, pero seguro que mata Vale, vale Mata, mata, mata Confirmamos que mata Me vale Talentcressi Se adapta A lo que le eches Tenemos a gente por izquierda ¿Viene por detrás o qué? Oh La hemos liado Tenemos a gente Aquí arriba, tío Campeando o qué ¿No? ¿Es mi compañero? ¿Mi compañero 100% confirme? Pues sería mi compañero, tío No sé Tengo la sensación de que tengo mucha gente encima Ahí va Por detrás Por detrás Estaba sacándome otra vez las rachas, tío Estaba sacándome otra vez las rachas Madre mía Con el UAV ahí lo hubiese podido haber liado muchísimo, tío Pero muchísimo, 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 tío 56, 53 Tío, esta partida hay que ganarla Está siendo muy épica, tío Siendo muy, 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 muy épica En directo, eh En directo Ya sabéis que a mí no me gusta comentar los gameplays por arriba A ver, que la puedo hacer sin ningún problema, ¿sabes? Pero me gusta que la cosa sea Natural A mí me consta que muchísima gente famosa Lo que hace es sacarse un gameplay de la hostia Jugando rollo autista Con los cascos y todo Y luego Zingen Que lo graban En directo Comentándolo por arriba Que me parece legítimo, eh Me parece legítimo, tío Es un gameplay entretenido Al fin y al cabo estamos aquí Para lo que estamos, tío ¿Qué pasa aquí, sabes? No escucho a gente del equipo No escucho a mucha gente del equipo contrario, tío Y sí, estoy rompiendo el respawn Y no No me importa Vale Vale, vale Asistencia, loco Me vale Es muy difícil hacer lo que estoy haciendo Estoy solísimo Encima del respawn contrario Y... Al mínimo que me mueve Van a salir por la espalda Y somos conscientes de ello ¿Verdad, gente? Somos conscientes de ello Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, por detrás, no, tío Por detrás, no, loco Y además que estaba a 10 A 10 de sacarme el caza, tío A ver, 71, 65 Vale, tenemos por ahí Ahí va, ahí va, ahí va Ese hombre no me lo esperaba yo de cara, tío No me lo esperaba yo de cara 73, 66 ¿Seguirá ahí? Sí, sigue ahí Para ti Si no... Si no es con una cosa es con la otra, tío Pero matarte tengo que matar Vale, tenemos victoria, gente Eh, lo dicho Saludos a la gente nueva A mi izquierda Al principio del gameplay Si eres nuevo, te quedas aquí Te parece interesante Coméntamelo, tío Hazmelo saber Porque yo así te meto ya Los saludos del día de mañana Con lo cual Un abrazo muy fuerte Y pasadlo muy bien con los videojuegos Tenemos aquí esta kill de Marauder29 Y se la llevo en la cabeza, tío Claro que sí Bueno, lo dicho Hasta mañana, gente Nos vemos Posiblemente haga directo, eh Ojo